Alguien que sí gasta muchísimo dinero en redes sociales. Hemos aquí comentado también en mi canal sobre cuánto gasta Loretito, ¿no? Y es muy evidente y claro, y hay pruebas de ellos en YouTube, aparece su comercial de Loret, de sus canales. Hasta mi papá la otra vez me dijo, güey, ¿está viendo Loret de tu canal? Bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Pues él paga publicidad. También hemos visto que aparecen comerciales, digo, de Loret en el Facebook, pero Facebook tiene una herramienta nueva que precisamente la sacan por el tema de las elecciones este año en Estados Unidos. Entonces, es una transparencia de la página. Entonces, esta transparencia de la página ha permitido que podamos ver más allá de lo que realmente pagan políticos, medios, personalidades, ¿no? Y entonces, en través de esta transparencia de página hemos visto cuánto Loret paga en latinos. Él ha pagado como 200 mil pesos, más o menos, para promocionar sus videos en el Facebook, el Loretito. Pero bueno, está bien, está bien. Pero Loret es medio, etcétera, etcétera. Pero gracias a esta herramienta de transparencia de la página, también aparece un nuevo nombre. Y es el senador influencer Samuel García. Y aquí tengo la cifra, Mauricio, de cuánto gasta Samuel García, o cuánto ha gastado. Ahora, 535 mil pesos ha gastado Samuel García desde el 4 de agosto a 14 de septiembre de 2020, según la página esta de Facebook, de transparencia de la página. Ustedes lo pueden checar, si quieren. En un mes y medio, medio millón de pesos ha gastado Samuel García en estas influencias, en todos sus videos. Ahorita estaba promocionando el video este de que va a rifar su BMW. También, obviamente, gastó para, este, por el tema de lo de la refinería, ¿te acuerdas, no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero, medio millón de pesos. La pregunta es, ¿de dónde sale este dinero? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Quién fiscaliza esta lana? ¿Quién le está pagando esto? Porque, Mauricio, estamos hablando, es un chorro de dinero. ¿Cuánto gastará en Instagram? También es ahí influencer y se cobra igual mucha lana. Es realmente sorprendente. Sí, es mucho dinero nada más para internet, para redes, siendo que no es todavía ni precandidato, es aspirante. ¿Sabes qué es lo más absurdo, ridículo de todo esto? Pues, sumado al show este que armó la semana pasada, ¿cuál fue la semana pasada? Tiene unos días nada más, esto de su coche, que iba a vender un BMW, no sé de qué modelo, pero se veía bastante fresa, hay que decirlo. Lo bastante deportivo. Y entonces la intención, y esto es lo ridículo, la intención era juntar 250 mil pesos para entregárselos a este albergue o a esta fundación que ayuda a los niños con cáncer. Es decir, menos de la mitad de lo que se gasta en publicidad, pues es lo que va a donar. ¿Por qué mejor en lugar de gastar en publicidad si tanta preocupación tiene por los niños? ¿Por qué no agarró ese dinero y se los entregó a los niños? O sea, eso es lo que no entiendo. Es más, hasta sumándolo, súmalo del coche, son 250 más 500, ya está cerca del millón. Eso es lo que tuvo que haber hecho Samuel García. O sea, no que es, pues es como lo que generalmente acabamos viendo, por ejemplo, en los divs de los estados con los gobernadores. Ay, vamos a hacer un evento de donación. Vamos a donar 100 mil pesos a este albergue, dice la primera dama, esposa del gobernador. Y se gastan millón y medio promocionando esa imagen nada más. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Es exactamente lo mismo. O sea, es un político joven que trae los vicios de antes. Ahora, detrás de esto ya suenan unos nombres, Nacho. Y esos nombres, o ese nombre que suena, es de este señor que seguramente lo conocen, que no tiene mucho pelo y que gobierna en Jalisco. Este que siempre está, es bien encarado, buena onda, ¿no? Que siempre lo vemos, ah, muy amigo de Juncal Solano, ¿no? Uno de los mejores amigos de Juncal Solano. Y es que, por eso, yo no sé si sabes, pero también entre, en el Movimiento Ciudadano, hay una empresa de medios que recibe, desde hace mucho tiempo, donde está Clemente Castañeda, el dueño, también está este, el de, el joven, ¿cómo dice? El secretario general, que se llama, ay, se me ha dado la onda. Es, este, a ver, ponle, ponle el, es que no escuché. A Mauricio, es que no te escuché, Mauricio. ¿Cómo se llama? Álvarez Maynes, ¿no? Ah, sí, Álvarez Maynes. Ese cuate, este, tiene una empresa que monopoliza todos los medios de comunicación. Ahorita, Enrique Alfaro le pagó a esta empresa como 100, 900 millones de pesos. También le paga las, allá en Monterrey, le paga el Movimiento Ciudadano, en fin. Es una empresa que monopoliza todo este tipo de cosas. Y tal vez esta empresa es la que esté pagando toda esta publicidad de Samuel García. Por cierto, a Samuel García, les comento, ya, según esto, pactó ser el candidato a la gubernatura del Movimiento Ciudadano, después de todo este Colosio Gate, que se registró hace unos días. Pero ya quedó medio destapado. Claro, Samuel García va como en cuarto, quinto lugar en Nuevo León, pero ese no es el caso. El caso es, finalmente, ser candidato, porque, pues, ser candidato es también negocio. Es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Tú crees que Samuel García está pasando de su propia lana este dinero? No, claro que no. A seguramente empresarios incautos de Nuevo León. Y también a estos recursos de Jalisco y del Partido Movimiento Ciudadano. Todo eso está yendo, llegando para allá. Y, claro, pues, una parte se queda acá. Pero es una fortuna. Y en mes y medio, ya calculé, Mauricio, desde que es senador, fácilmente Samuel García ha gastado 6 millones de pesos en solo publicidad de Facebook. Sí, lo que se menciona del acuerdo de este señor gobernador de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, es que estuvo ya en Nuevo León, parece ser, que ahí se reunió primero con Samuel, segundo con Colosio, bueno, puede ser de cualquier orden, pero que se reunió con ellos en lo individual, por separado, con Samuel, bueno, que él tiene la aspiración de ser candidato a la gubernatura. Colosio, que le habría confirmado que él quiere ser candidato en Monterrey. Entonces, que no habría realmente pleito problema por la definición de las candidaturas. Y que, bueno, finalmente ese es el acuerdo. Ese es uno de los acuerdos. Ahora, el otro acuerdo que es el que ha trascendido es que Enrique Alfaro también platicó directa o indirectamente con el gobernador de Nuevo León, con Jaime Rodríguez, con quien habría acordado ya un cese al fuego. Es decir, que ya Samuel García, que ha estado impulsando todo este asunto de las firmas, ¿te acuerdas? Él es el que ha estado impulsando esta denuncia, la presentó incluso ante el Tribunal Federal Electoral. Ahí se definió que el bronco debería ser sujeto, junto con sus funcionarios, a un proceso. Todo esto fue, pues realmente todo esto fue por impulso del propio Samuel García. Incluso hace dos días, dos, tres días, el Tribunal Federal le dijo al Congreso de Nuevo León, ¿sabes qué? Hiciste mal todo el proceso de destitución. Tienes que iniciarlo desde un principio. Tienes que volver a iniciar todo este proceso para revisar las firmas y ver si efectivamente alcanza la destitución. Es decir, van a retomar este proceso. Pero ante todos estos avances que se han llevado mucho tiempo, sale Samuel García y dice, ya le di carpetazo a las firmas. Ya no me interesan las firmas. Dando a entender que esto que ha trascendido, que hay un acuerdo entre Alfaro y ya también Jaime Rodríguez para cese al fuego, realmente es cierto. Samuel García ya no se va a meter con el bronco. El acuerdo es que ya no desgaste al actual gobernador. No se enfrente siendo que él va a ser candidato a la gubernatura. Supongo que tampoco lo va a criticar mucho en campaña. Y por último, que esto es, y sí me parece, no me parece increíble, pero cómo me da risa. Y la verdad es que sí puede ser cierto. La tercera parte del acuerdo habría sido con el propio Samuel y Enrique Alfaro. Y esto, imagínense nada más, siendo, pensando mal que se imponga el fraude, qué sé yo, y que Samuel llegue a la gubernatura. Vamos a poner este escenario negativo, malo, como ustedes quieran. Obviamente él va a querer repetir un escenario como el del bronco. O sea, va a querer ser presidente. Va a aspirar a la candidatura presidencial. Y entonces, el tercer punto del acuerdo es, con Enrique Alfaro, su compromiso de que no le va a competir una candidatura presidencial a Enrique Alfaro si es que llega a la gubernatura de Nuevo León. Imagínense nada más. Pero, bueno, pues eso es lo que pidió Alfaro para él. No me vayas a hacer sombra porque yo quiero ser candidato presidencial. Y entonces, pues son los acuerdos que dicen que hay detrás de estas reuniones que tuvo Alfaro ya con los políticos de Nuevo León. Y pues sí, él es el gobernador del Movimiento Ciudadano. Ahora, la pregunta se mantiene si el dinero sale también de Jalisco o sale de otros lados. Te pasas, ¿eh? Después por eso nos dicen amarillistas, ¿eh? Ya estás diciendo que este Samuel García va a ser gobernador de Nuevo León. No, manches. Y después, presidente de la República. Bueno, antes de seguirle, recuerdo que se suscriban. Dale like. Bueno, antes de... Antes, nada más rápidamente, Marco Cortés, también tengo aquí cuánto ha gastado. A ver, ponme rápidamente. Marco Cortés ha gastado 186 mil 617 pesos. Ojo, dirigente partidista. La pregunta es, ¿quién lo está fiscalizando todo este gasto? ¿Dónde está el INE? ¿Dónde está? Honestamente. Bueno, antes de seguir, te recuerdo que te suscribas, dale like y vamos...